¡Agrarra la ronda que me llevó la enfermedad! ¡Sí, soy yo que hay! ¡Agrarra la ronda que me llevó la enfermedad! ¡Sí, soy yo que hay! ¡Agrarra la ronda que me llevó la enfermedad! ¡Oye, jugador, que no soy de suerte para pasar la ronda! ¡Sí, soy yo que hay! ¡Agrarra la ronda que me llevó la enfermedad! ¡Agrarra la ronda que me llevó la enfermedad! ¡Sí, soy yo que hay! ¡Agrarra la ronda que me llevó la enfermedad! ¡Sí, soy yo que hay! ¡Agrarra la ronda que me llevó la enfermedad! ¡Sí, soy yo que hay! ¡Agrarra la ronda que me llevó la enfermedad! ¡Sí, soy yo que hay! ¡Agrarra la ronda que me llevó la enfermedad! ¡Sí, soy yo que hay! ¡Agrarra la ronda que me llevó la enfermedad! ¡Agrarra la ronda que me llevó la enfermedad! ¡Sí, soy yo que hay! ¡Agrarra la ronda que me llevó la enfermedad! ¡Sí, soy yo que hay! ¡Agrarra la ronda que me llevó la enfermedad! ¡Sí, soy yo que hay! ¡Agrarra la ronda que me llevó la enfermedad! ¡Sí, soy yo que hay! ¡Agrarra la ronda que me llevó la enfermedad! ¡Sí, soy yo que hay! ¡Agrarra la ronda que me llevó la enfermedad! ¡Sí, soy yo que hay! ¡Agrarra la ronda que me llevó la enfermedad! ¡Sí, soy yo que hay! ¡Agrarra la ronda que me llevó la enfermedad! ¡Sí, soy yo que hay! ¡Agrarra la ronda que me llevó la enfermedad! ¡Sí, soy yo que hay! ¡Agrarra la ronda que me llevó la enfermedad! ¡Sí, soy yo que hay! ¡Agrarra la ronda que me llevó la enfermedad! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!